La cercanía de Kevin y Guajira sorprendió al terminarse el desafío, aunque ellos dentro del reality no daban señales de que pudiera haber un amorido entre ellos, al salir del programa pues se ha visto todo. Que Guajira ya conoció al papá de Kevin, a la mamá, al hijo que es parte fundamental y que Kevin también ya conoció a la familia de Guajira, pues estuvieron en Riohacha. Lo cierto es que en redes sociales los comentarios no han parado de hablar de esta cercanía de estos dos, más porque dicen que Guajira supuestamente estaría solamente por el premio de Kevin. Pero la verdad es que a Guajira se le ve muy tranquila, muy feliz compartiendo con Kevin, entonces realmente son comentarios que sobran, realmente ellos están viviendo su momento muy especial, están recibiendo todas las buenas energías de haber ganado un premio que se lucharon y que muy merecido lo tenían, que se lo lucharon juntos y ahora están disfrutando juntos, al parecer conociéndose, divirtiéndose y lo que tengan que decir los demás parece que no importa. Yo quiero que ustedes comenten.